Gracias por ver el video. Con esta serie del Evangelio y la Divina Voluntad, ahora con este tema de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, segunda parte. Continuando con esta serie de videos, nos vamos a permitir ahora a leer de este libro, El Reino del Fías en medio de las criaturas, Libro del Cielo, volumen 14, de fecha 27 de octubre de 1922. Y Luisa dice lo siguiente. Y mientras de esto pensaba mi siempre amable Jesús, haciéndose ver con su corazón abierto, me dijo, Hija de mi querer, ¿por qué estás pensativa? Esto sucedió también así en la creación. Y la misma redención, ¿cuánto más no la tuve en mí? Podría decir que eternamente. Y sin embargo esperé mucho tiempo para descender del cielo y darle cumplimiento. Es mi costumbre primero, fecundo mis obras, las formo en mí y a tiempo propicio las hago salir. Es más, debes saber que mi humanidad contenía en sí dos generaciones, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. A los primeros venía a rescatarlos, es decir, a redimirlos. Y por eso derramé mi sangre para ponerlos a salvo. Mi humanidad era santa y nada heredó de las miserias del primer hombre. Y si bien era semejante en las facciones y en los rasgos naturales, era intangible de cualquier mínimo lunar que pudiera ensombrecer mi santidad. Mi heredad fue la sola voluntad de mi padre, en la cual debía desarrollar todos mis actos humanos para formar en mí la generación de los hijos de la luz. Mira, esta generación me fue dada formarla en el mismo seno de la voluntad de mi padre celestial. Y yo no me ahorré mi fatiga, ni actos, ni penas, ni oraciones. Es más, estaba en la cima de todas las cosas que hacía y sufría. De manera que la concebía en mí, la fecundé y la formé. Eran ellos los hijos de la luz, los que el divino Padre me había con tanto amor confiado. Era mi heredad predilecta, que me fue dada en la santísima voluntad suprema. Mira, qué hermoso esto, cómo aquí hace conocer que tanto su obra de la creación como de la redención ya estaban en el pensamiento de Dios desde siempre. Pero tuvo que esperarse hasta que fecunde, como dice, para que pueda salir ya en nuestro tiempo la creación y la redención. Pero aquí da gran importancia a su tercer fíad, el fíad voluntas tua, donde precisamente con Luisa ya va formando el reino del divino querer. Y por consecuencia, los hijos de la luz que van precisamente a vivir en este reino de su divino querer. Ahora, después de haber conocido los bienes de la redención, y cómo quiero a todos salvos, dando a todos los medios que se necesitan, paso a hacer conocer que en mí hay otra generación que debo hacer salir. Mis hijos que deben vivir en el divino querer, y que en mi mismo corazón tengo preparadas todas las gracias, todos mis actos internos hechos en el ámbito de la voluntad eterna para ellos, y que esperan el beso de sus actos, su unión, para darle la herencia de la voluntad suprema. Y como la recibí yo, quiero darla a ellos para hacer salir de mí la segunda generación, los hijos de la luz. Si mi humanidad no diera esta herencia, que poseía, es decir, la divina voluntad, la sola y única cosa que yo amaba y que me daba todo el bien, habría sido incompleto mi descendimiento a la tierra. Y no podría decir que habría dado todo. Es más, habría reservado para mí la cosa más grande, la parte más noble y divina. ¿Ves entonces cuán necesario es que mi querer sea conocido en todas sus relaciones, en sus prodigios, en sus efectos, en el valor? Que sea conocido lo que yo hice por las criaturas y lo que deben hacer ellas. Y este conocimiento será un potente imán para atraer a las criaturas y hacerlas recibir la herencia de mi querer. Y para hacer salir en campo la generación de los hijos de la luz, los hijos de mi querer. Sé atenta, hija mía. Tú serás el portavoz y la trompeta para llamarlos y reunir esta generación tan predilecta para mí y tan suspirada. Entonces, nuevamente, el Señor insiste en que este tercer fía del fía de voluntas túa, que es el fía de la santificación divina, cómo Él la pondera sobre todo. Y dice que nos deja esta herencia para esta segunda generación, que es los hijos de la luz, siendo la primera los hijos de las tinieblas, que en este contexto que estamos leyendo se refiere precisamente a los hijos que han sido redimidos, que con su sangre preciosa nos ha salvado. Y los efectos de esa gracia se han dado, ¿no? ¿Cuántos santos de santidad humana ha producido este segundo fía? Tenemos la... San José, al Padre Pío de Petrachina, a Santo Tomás de Aquino, a tantos santos, ¿no? San Francisco, San Agustín, tantos santos, Santa Catalina de Siena. Pero ahora lo que el Señor está pidiendo, que nosotros nos beneficiemos de esa herencia que nos deja, que es este tercer fía del fía voluntas túa, para que, si vivimos el divino querer, pues lleguemos a ser los hijos de la luz. Pero también aquí, en la parte final de este escrito, dice, ¿ves entonces cuán necesario es que mi querer sea conocido en todas sus relaciones? En sus prodigios, claro. Con esto se producen grandes milagros en sus efectos, en el valor, claro, porque tiene valor infinito. Que sea conocido lo que yo hice por las criaturas y lo que deben hacer ellas. Y este conocimiento será un potente imán para traer a las criaturas y hacerlas recibir la herencia de mi querer. Un bien, si no se conoce, ¿cómo se puede hacer uso? Es como, por ejemplo, si alguien nos ha dejado una herencia, digamos, un papá humano nos deja una herencia, por escritura inclusive. Pero nosotros, los destinatarios a recibir esa herencia, no conocemos de esa escritura, no conocemos que nos ha dejado nuestro padre esa herencia, tal vez porque estamos distantes, hemos ido a otro país, y no nos hemos enterado. Y a veces ni nos interesa tan bien ya la vida de nuestros padres. Ya tenemos otro estilo de vida, hemos formado otra familia, estamos lejos del país, repito. Y entonces, si es que no conoce lo que le ha dejado su padre, pues él no puede disfrutar de esa herencia. Eso hablando a nivel humano. Ahora, digamos, a nivel divino, aquí Jesús nos dice que este tesoro que viene de la voluntad de su padre, nos quiere dar a conocer para que lo poseamos. Porque también es importante no solamente en este segundo paso, no solamente conocer, sino poseer, poseer. Como también puedo dar un ejemplo muy simple. Yo puedo tener un amor, una novia que le amo mucho, ya le he llegado a conocer, pero qué lindo sería que si ese amor que viene de la voluntad del padre para que se una esa novia con el novio en un matrimonio, que sea consumido ese amor en un matrimonio cristiano. Entonces, la cosa ya se complementa y más aún cuando ya viene la familia, cuando vienen los hijos. Entonces, ya ese fruto de su amor, pues ya viene a dar también una alegría de una nueva criatura al hogar. Entonces, repito, es necesario conocer para amar. Es necesario poseer para que ese amor se haga realidad y culmine ese enamoramiento, esa relación. Entonces, lo mismo, ya hablando ya en este aspecto ya de estas verdades, es necesario que se conozca. Pero para esto también es oportuno decir que si estamos buscando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida interior, algo que sea más sublime de lo que humanamente estoy anhelando, pues qué bello que en tus oraciones pongas esa intención y el Señor te va a responder porque Él es el más interesado que adquieras esta herencia divina. Entonces, tantos medios que tiene, un encuentro fortuito con alguien que conoce de estas verdades y que te recomienda que leas porque vas a encontrar un tesoro aquí en esta colección de los libros, 36 volúmenes que nos ha dejado Jesús a través de Luisa. Y qué bueno que una vez que ya tienes esta noticia, abras tu corazón y vayas, inclusive ya con la lectura, ya avanzando en tu camino espiritual. ¿Y qué irás ahora con esta gracia? Y con la ayuda de Dios te va a dar la sabiduría para que sigas creciendo espiritualmente con estos conocimientos. Y entonces, vas a ir dejando poco a poco, inclusive, tus modos humanos y tu santidad humana, que es buena, pero aquí vas a tener ya acceso a una santidad divina y a pertenecer a estos, a esta segunda generación de los hijos de la luz. Entonces, esto es importante, ¿no? Por eso, el mismo Juan, en su primera carta, capítulo tercero, como nos habla del conocimiento, lo importante que es el conocimiento para nosotros poder tener esa posibilidad, en este caso, de ser semejantes a Jesús. de ser hijos de Dios, porque somos nosotros imagen y semejanza de Jesús, pero que no habíamos perdido esta herencia precisamente divina con el primer hombre que fue creado, Adán. Entonces, a este primer hombre creado aquí en esta tierra, pues le creó con estos atributos divinos, ¿no? Primero, el cuerpo, después el alma y el espíritu, como dice, le insufló el alma. En el alma están las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad y el espíritu, el espíritu que nos une a Dios. Entonces, tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero que lamentablemente cuando no obedeció nuestro primer padre, Adán, cuando le había dicho el Señor que no coma el fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que coma perecerá. ¿Y qué era el árbol del conocimiento del bien y del mal? La voluntad humana. Y más aún peor si es una voluntad humana pecaminosa. Eso es un mal pero terrible. Entonces, como ya sabemos y hemos explicado en otros videos cómo el demonio pues se valió de Eva para tentarle a Adán y caer y con la desobediencia y la concupiscencia que se manifestó, esa herencia ya fue despojada, se quedó sin voluntad humana y sin vida divina. Entonces, eso es el pecado original que se debe entender en su máxima expresión. Por eso es que nosotros cuando venimos, venimos con ese pecado original, pero realmente no es que un niñito pues, porque ¿qué es un pecado? Es irse contra la voluntad de Dios y un niñito pues, ¿qué pecado puede cometer en su inocencia? Pero sí, el pecado original aquí se puede llamar así, a esa criaturita que nace sin la herencia de la voluntad divina y la vida divina. Pero ya con el bautismo pues, ya esa criatura ya llega a ser hijo de Dios. Como lo dice, como digo, aquí San Juan en la primera carta capítulo tercero, ¿no? Capítulo tercero, primera carta de Juan. Entonces, aquí está y dice mirad, mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre que nos llamemos hijos de Dios y lo somos. Con qué énfasis lo pone aquí el autor con puntos de exclamación y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. queridísimos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal como es. Clarísimo. Sí, la imagen se restableció, se rehizo digamos con esta redención que nos hace Jesús con su sangre preciosa. Como alguna vez les decía, es como una imagen por ejemplo de yeso que tengamos de niño Jesús y de pronto se nos cae y queda hecho pedazos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hemos apreciado esa imagen tan bonita que no es un Dios? Es una imagen como esa imagen. Entonces, ¿qué se hace? Se le recoge las piezas y con una peguita se lo va con amor rehaciendo hasta que quede la imagen. Y eso es lo que pasó con lo que Jesús hizo con su sangre preciosa. Nosotros, repito, por la desobediencia le damos ese pecado original perdimos la imagen y semejanza, pero ya con la sangre preciosa fue rehaciendo, reparando nuestra vida hasta dejarnos imagen de él. Pero ahora faltaba la semejanza. Entonces, ahora sí ya podemos, como dice aquí el texto de Juan, podemos ser semejantes cuando lo conozcamos a él tal cual es. Ahí solamente podemos ya ser semejantes a él si nosotros repetimos lo que él es. Entonces, ahí sí podemos decir ya soy imagen y semejanza. ¿Y cómo te lleva a la semejanza? Pues precisamente con estos escritos. Porque a él no le hemos conocido en su totalidad. Lo hemos conocido, sí, por fuera, por fuera. Primero con la palabra de Dios, como la palabra de Dios nos habla de su vida, de lo que hacía, ¿no? Sus milagros, todo lo demás. Y, y también con el conocimiento que el Señor ha manifestado a través de sus revelaciones privadas, como es el caso de los dictados de Jesús a María Valtorta, en esta colección del Evangelio, cómo me ha sido revelado. Ahí lo estamos conociendo a Jesús más completamente por fuera. Entonces, nos hemos valido de la palabra de Dios y de esta revelación privada para ir conociéndole a Jesús por fuera. Pero, con estos escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta, lo estamos conociendo por dentro. Entonces, ahora sí tenemos la visión completa de lo que es Jesús. Entonces, nosotros, cuando estamos leyendo esto ya, si lo ponemos en práctica a estos escritos, vamos a ir asemejándonos a él. entonces, sí, ya podemos nosotros, si vivimos estos escritos, ya ser los hijos de la luz. Esto es importante que nosotros lleguemos a este conocimiento y, claro, como en lo que habíamos leído, ¿cómo es que le dice Luisa Picarreta, ¿cómo será posible que mi dulce Jesús haya esperado tanto tiempo para hacer conocer todo lo que por amor a la criatura obraba su humanidad en la divina voluntad? Pues bueno, llegó el tiempo, porque ustedes ven la Sagrada Escritura, cómo ha ido el Señor desarrollando desde el Antiguo Testamento con los profetas, luego en el Nuevo Testamento ya con Jesús, dándonos tantas gracias y bendiciones, ¿no? Su palabra, los sacramentos, los diez mandamientos en el Antiguo Testamento, bueno, así un desarrollo que ha ido haciendo el Señor, pero ahora su amor incontenible, ahora nos quiere dar su herencia más grande, más noble, como dice, perfecta, que es el tercer fíat, el fíat voluntas túa, para ser imagen y semejanza de Dios, como fue el plan original de Dios, bien, entonces, esto es lo que encierra esta lectura, ahora, vamos nosotros a seguir con este tema que les habíamos ofrecido, de esta primicia, que está en el mismo volumen, en el volumen 14, en el mismo escrito del 27 de octubre, al finalizar, una vez que ya habló de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas, hay una parte final que deja realmente, nos deja, diría, conmovidos, porque aquí ya un poquito, ya no habla del tema de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas, así directamente, pero indirectamente también contiene lo que nos va a decir para ponernos ahora a meditar lo que está pasando en el mundo actual, que estamos viviendo las tinieblas ya en otro contexto, el otro era ya los hijos de las tinieblas, los redimidos y los hijos de la luz, los que vamos a hacer imagen y semejanza de Dios con la santidad divina, en la redención se llegó a la santidad humana, entonces son los hijos de las tinieblas, así los llama el Señor, porque no han llegado a la plena luz, a la luz divina que ahora estamos con estos escritos conociendo y ahora nos va en esto a hablar de un tema muy delicado que está pasando ahora en el mundo, ahora sí hablamos ya de las tinieblas humanas, o sea, del pecado, del pecado que se ha extendido por todo el planeta Tierra, el Padre Pío le reveló ya un mensaje privado lo que lo que iba, lo que va a pasar tres días de tinieblas pero con todo lo que estamos viviendo realmente ya son varios años diría de tinieblas y que se van a ir oscureciendo más entonces me permito leerles esta parte final de este escrito dice Luisa después habiéndose retirado volvió de nuevo pero tan afligido que movía piedad y se arrojó en mis brazos como para encontrar reposo y yo al verlo le dije ¿qué tienes Jesús que estás tan afligido? ¿cómo será la aflicción de Jesús que se reposa en los brazos de Luisa para que para recibir un poco de consuelo porque está tan afligido con lo que está pasando en el mundo y esto era en el 1922 que ¿cómo estará ahora el Señor de sufrido por lo que estamos viviendo actualmente en este mundo de tinieblas? y aquí viene lo que nos dice Jesús que nos conmueve porque repito esto fue dado en 1922 y estamos en el año 2021 casi a los 100 años dice ah hija mía no sabes tú nada de lo que quieren hacer quieren disputarse Roma no dice el Vaticano textualmente pero se entiende ¿no? quieren disputarse Roma esto de Roma y el Vaticano habría que hacer una meditación profunda ver en qué por qué no dice el Vaticano y por qué dice Roma y las profecías de la Salé también ya la virgencita dijo en ese entonces por el año 1860 me parece Roma perderá la fe y será la sede del anticristo palabras tremendas y continúa Jesús se la quieren disputar los extranjeros y los mismos italianos son tales y tantas las maldades y las infamias que harán que sería menor mal si la tierra hiciera salir fuego para incinerar los que lo que harán que lo que harán mira por todas partes salen gentes para concurrir juntas y dar el asalto pero lo que es peor es que vienen bajo vestidos de corderos mientras que son lobos rapaces que quieren devorar la presa que uniones diabólicas acuerdan y concertan juntos para tener más fuerza y dar el asalto reza reza es el último precipicio de estos tiempos en el que la criatura quiere precipitarse así están las cosas hermanos como Jesús ya en ese entonces habla de ese precipicio al que estamos dirigiéndonos con todo lo que está pasando contra la voluntad de Dios con todo lo que ustedes perfectamente ya conocen de esas de estas leyes de los gobiernos que van contra la voluntad de Dios la ley del aborto la ideología de género y una cantidad de barbaridades por eso está diciendo el Señor estas cosas anunciándonos para que estemos atentos a los acontecimientos que estamos viviendo y que se harán peores a medida que pasa el tiempo entonces cuando oí esta palabrita Roma me acordé de algo que por gracia de Dios el padre Pablo Martín este gran hombre de Dios sacerdote español que vive en Italia que de él aprendí muchas cosas casi casi después del padre Antonio Lótenx ha sido mi guía espiritual en todo lo concerniente a los libros espirituales que hemos publicado y que tenemos el honor y la satisfacción de haber publicado varios libros sobre todo sobre el tema de la divina voluntad un sacerdote sabio culto y que ha llegado a conocer estos escritos y los ha profundizado los ha estudiado a fondo que yo diría es uno de los mejores sacerdotes y hombres de Dios que conocen la divina voluntad entonces él tuvo la bondad de mandarle unos mensajes que está recibiendo un alma ella de origen italiano pero que está ahora me parece en el Brasil y el padre es el guía espiritual de esta almita entonces el conocedor de lo que está manifestándose Jesús y que nos está aclarando muchas cosas entonces se ha permitido enviarnos algunos escritos algunos mensajes que les vamos a dar a conocer por la importancia que encierran ellos así es que procedemos con la lectura y con este tema de Roma de Roma el 12 de marzo del año 2020 dice este instrumento y además hago una aclaración la traducción es perfecta porque él conoce muy bien el italiano y es de origen español está ya años en Italia entonces maneja perfecto el italiano y el español y como es una persona muy culta pues esta traducción es excelente dice el evidente esta tarde en la misa he pasado todo el tiempo de rodillas Jesús me ha llevado a una ventana grande y me ha mostrado un vale amplio con filas de tanques apostados a la derecha estaba la bandera de Israel después en el fondo lejos a la derecha he visto el hongo el hongo de la explosión de la bomba atómica solo después me he dado cuenta de que Israel está antes de Irán y que este se alia lejos a la derecha de Israel el 13 de marzo del año 2020 días antes de que esta pandemia se haga ya extensiva a nivel mundial lo que le dice Jesús un evidente dice ayer durante la santa misa Jesús me ha mostrado una imagen clara he visto a un oso grande furioso que con las patas derribaba la bandera de Israel este oso que será bueno hay algunas personas que lo han identificado pues a Rusia no eso es una especulación que hacemos nada más Jesús Jesús ha dicho que tratará la tierra como fue tratada la ciudad de Adma A-D-M-A Adma y aquí dice entre paréntesis he descubierto que era una ciudad en el valle de Sitim en Israel y formaba parte de un grupo de ciudades entre ellas Sodoma Gomorra y Soar fueron todas destruidas entonces esta investigación que hace me parece que es el padre Pablo o puede ser la misma evidente encuentran que Adma es una ciudad que fue la que recibió también ese castigo de ese fuego que quemó a Sodoma y Gomorra eso es lo que también aquí está hablando el Señor hija mía hijita mía habla Jesús como me duele lo que debo hacerte que escribas salí de Roma salí de Roma antes de que sea como Adma como ese pueblo donde cayó fuego salí de Roma salí de Roma otra vez la palabra Roma no dice del Vaticano sino salí de Roma antes de que sea como Adma su pecado es peor que el de Gomorra los míos la han condenado la castigaré la purificaré como nunca no me preguntes cuando escucha mis palabras y sigue mis consejos corred a los montes y sobre las colinas no os ocupéis de nada ya está aquí el tiempo de la purificación el aviso ya está llegando el aviso ya está llegando sí porque no puede el Señor quedarse así impávido ante todo lo que está pasando en este mundo él no puede ser cómplice del pecado el aviso ya está llegando está sobre todos vosotros yo veo todo en un en un único momento sólo la potencia de mi pasión defiende a los míos qué importante esto tenemos que hacer y meditar y vivir las horas de la pasión que dedicó Jesús a Luisa Picarreta y con él podemos ser actos de reparación de todos los pecados que comete la humanidad Marsella y París serán destruidas Alemania encontrará su antiguo leanto y de nuevo será esclava hay pobre hija mía pobre Polonia tan amada una horda inmunda está avanzando recordáis al profeta Jeremías todos seréis dispersados y del septentrion vendrá la muerte que mis ministros se vistan con el hábito santo estén de rodillas ante mi sacramento y ante mi crucificado que ayunen se cubran de ceniza y se sienten en la desnuda tierra está pidiendo como le pidió a Jonás que vaya a Nínive se vistan desayal hagan penitencia ayuno y se arrepienta de sus pecados porque si no va a caer fuego pero como ellos creyeron en esa palabra en esa profecía de Dios lo hicieron y no cayó fuego pero ahora también está pidiendo a sus ministros que son los sacerdotes sobre todo hacer esto vestirse dice del hábito santo ahora que pena no hay sacerdotes que andan con blujín de vaquero y camisas igual de vaquero ni siquiera hay una vestimenta decente con el cuellito ni eso humanidad humanidad cuántas veces he tratado de salvarte te he redimido con mi sangre pero no quieres la vida y buscas la muerte cuánto me has costado y cuánto dolor me das sufrimiento sufrimiento sólo sólo quien invoque mi santo nombre con fe y con corazón sincero se salvará el que nombre su santo nombre como dice el que invoque mi santo nombre con fe y con corazón sincero se salvará aquí con la divina voluntad ya sabemos que Jesús es la fe la fe es el mismo Jesús concretamente como dice textualmente dice Jesús la fe soy yo entonces si vivimos la divina voluntad pues qué salvación vamos a tener y qué protección vamos a tener con él sí porque el mismo no puede castigarse si él ya vive en mí pues vamos a estar protegidos con la protección divina que cada uno tome la espada y el escudo y salga en batalla el mundo prenderá fuego y se consumará hay de quien no ha querido creer hay de quien no ha querido conocer mucha gente tal vez no va a creer esto pero bueno nosotros estamos siendo portavoces de la palabra de Dios que ha dejado a través de este instrumento crean o no crean pues aquí está la advertencia el viento lleva el espíritu pero él es ultrajado y se va mesa eterna solitaria y vacía cómo te consolaré los santos te traerán el verdadero alimento y tú esperarás a mis hijos para saciar su hambre entonces aquí habla también de los alimentos no yo digo aquí es mi interpretación humana personal mesa eterna a lo mejor se está refiriendo a esta mesa del altar donde se celebra la santa misa y ahora con varias iglesias cerradas los templos vacíos mesa eterna solitaria y vacía y qué será cuando ya venga la persecución del anticristo pues el alimento la santa eucaristía la recibiremos tal vez en los sótanos de las casas y recibiremos de las manos de esos sacerdotes fieles a la voluntad de Dios que arriesgan su vida como el tiempo de las catacumbas estaremos recibiendo la santa eucaristía el alimento que da vida pero nosotros que también tenemos este privilegio de conocer estas verdades que le ha dado Jesús a Luisa aunque hubiera esta persecución y no pudiéramos tener acceso a la eucaristía pues nos iremos haciendo hostias vivas viviendo actos de divina voluntad entonces será una comunión permanente con Jesús y dice dice el evidente oh Jesús siento que tu corazón palpita tan fuerte y tu respiración jadea no soy capaz de seguir lo que me dices y siento tanto dolor que oprime y sofoca tu corazón como será la aflicción la angustia el dolor el sufrimiento que tiene Jesús de todo lo que está pasando y lo que va a decir por qué esa aflicción y lo dice aquí matan asesinan en nombre de su libertad ya no puedo más oír los gritos de los inocentes asesinados en el seno materno el aborto que ahora ya en varios países se ha probado y ahora un gran país del norte ahora se da pábulo a que esa ley se cumpla la ley del aborto eso es lo que le duele al señor y nosotros no nos damos cuenta que eso es un crimen de lesa humanidad espada fuego y peste y peste lo dice el 13 de marzo días antes de que esta pandemia se generalice en el mundo ya aquí miren lo que dice espada fuego y peste eso será lo que mis ángeles van a derramar sobre la tierra entonces es un castigo divino esta pandemia también nosotros estábamos especulando que era obra del diablo y que se valió unos instrumentos suyos para crear este virus bueno puede ser también que Dios lo permitió pero en el fondo aquí lo dice que los ángeles van a derramar sobre la tierra espada fuego y peste el que se libre de la furia de la espada perecerá por el fuego y el que se libre del fuego será infectado por una enfermedad maligna que caerá sobre él recordáis lo que dije a mi Elías profeterías sobre el monte el camino está cerrado el camino está cerrado hambre hambre terrible hambre esa es la vestidura para todos los que me han renegado y olvidado hambre hambre a los que se han alejado de Dios a los que nos hemos alejado de Dios pues vendrán las consecuencias como está pasando lamentablemente en Venezuela y en Cuba en Cuba en Venezuela decían para qué vamos a las iglesias con hojas volantes repartían los templos de Caracas y otras ciudades de Venezuela para qué están orando a Dios ya tenemos a un Dios Hugo Chávez él nos da todo un diosesito falso al que le compusieron inclusive un padre nuestro y ahí están las consecuencias pequeña mía sé que poquísimos sé que poquísimos entenderán pero tú dilo a todos pocos van a entender esto pero sin embargo difunde esto a todos como un día de Madian serán destruidos porque por quien no saben y por quien no ven son pocos menos de los que causan miedo pero serán despiadados y ahorita estamos ya con esta gente despiadada los precursores del anticristo que son estos gobernantes comunistas aquí en Latinoamérica y en otros países hallaré todavía un Gedeón a la cabeza de mis apóstoles de los últimos tiempos Dios mío Gedeón que con el poder de Dios y con pocos hombres destruyó a su enemigo de miles de hombres con mano potente y brazo fuerte destruiré a los sabios a los orgullosos a los apóstatas a los renegados a los adúlteros a los lujuriosos a los idólatras a los que rechazan a Dios hijita mía soporta soporta tu dolor y tu pena aquí está tu Jesús no te dejaré sola yo te defenderé Jesús también viviendo en nosotros nos va a defender temblad y no dormáis temblad y llorad en vuestros lechos temblad y suplicad la hora está cerca basta mire como termina este escrito este mensaje del 13 de marzo de 2020 basta sí porque el Señor no va a permitir que el demonio haga de las suyas y de lo que sus secuaces están pretendiendo el nuevo orden mundial un solo gobierno una sola moneda y una nueva iglesia entre comillas pero todo va a llevarnos a un humanismo miserable sí miserable porque como en Cuba que tuve la gracia de Dios de conocer para darme cuenta de lo que Cuba es como el nuevo orden mundial en pequeño todos tienen que pensar igual a cambio del plato de lentejas que le dan con 30 40 dólares de salario que es lo que están pretendiendo estos que han planeado inspirados por el diablo quebrar la economía con esta pandemia y luego en esa pobreza causar angustia desesperación y buscar un salvador para que les den todo a cambio de entregar su alma al diablo y alejarse de Dios sí porque estos iluminatis que son los que están creando todo esto se valen de los mazones y comunistas para crear este nuevo orden mundial como ellos no creyeron cuando vino Jesús el verdadero Mesías ellos no creyeron lo rechazaron lo crucificaron entonces ellos esperan un nuevo Mesías precisamente el anticristo pero para eso quieren preparar el terreno con todo lo que estamos viviendo bueno entonces esto sería ya tema de otro video por eso les vamos a pedir que estén atentos a esta tercera parte porque tenemos que hablar todavía más de este tema porque es importante no por nada nos ha hecho llegar estos conocimientos para que lo divulguemos queridos hermanos y hermanas ha sido un gusto compartir estos mensajes repito y les pido sus oraciones para que el Señor nos siga dando el material y la inspiración que venga del Espíritu Santo para que Él mismo nos haga entender lo que está pasando y nos dé la luz en este mundo de tinieblas y que todo sea para su gloria y para el bien de las almas que vamos a pasar por una purificación dura dura y si no estamos viviendo el divino querer unidos a Cristo ser muy difícil muy difícil y doloroso mientras tanto que Dios les bendiga y hasta pronto si Dios así lo permite que Dios